muy buenas a todos y sean bienvenidos a su canal anime donde hablaremos de noticias anime de películas y figuras que estarán lanzadas próximamente al mercado y no es sino más comenzamos en el sitio web de manga manga cross de la editorial la kitashoten se anunció que el manga escrito por narumi kakuniouchi e ilustrado por su esposo toshiki hirano vampire miyu saku finalizará con su próximo capítulo el cual está previsto para salir el 22 de septiembre la pareja publica el manga en el sitio web champion cross que después pasó a llamarse como manga cross de la editorial la kitashoten desde diciembre de 2017 la historia del manga comienza cuando miyu se transfiere a una escuela de preparatoria en un pueblo donde ha estado habiendo una gran cantidad de desapariciones de estudiantes mientras la oscuridad comienza a invadir la vida diaria de los lugareños un grupo de chicos y chicas tratarán de llegar al fondo de este asunto pero sólo se encontrarán a miyu alrededor de todo esto en el sitio oficial para la adaptación al anime del manga spin-off escrito e ilustrado por kikujitomoji guraburu se publicó dos vídeos promocionales del proyecto donde se menciona que éste se estrenará el 8 de octubre el manga tiene una serialización irregular en el sitio web oficial de la franquicia gran blue fantasy con una publicación semanal este es un mundo en los cielos en donde muchas islas flotan en él un chico llamado gran y un lagarto alado parlante llamado pines viven en sient kill una isla llena de misterios un día se encuentra con una chica llamada liria ella ha escapado del imperio érste un gobierno militar que intenta dominar al mundo con un poderoso ejército por lo que gran y liria se dirigen hacia los cielos con una carta que dejó el padre de gran diciendo te esperaré en esta lucia isla de las estrellas en el twitter para el anime del manga escrito e ilustrado por fumi ayamiya otona no bobuya san se anunció la producción de una segunda temporada del proyecto la cual está programada para enero de 2021 el manga se inició a publicar en la revista earth star comics de la editorial earth star entertainment en septiembre de 2017 la primera temporada se emitió en octubre de 2018 y tuvo 12 episodios el manga original de cuatro paneles se centra en un mundo de espadas y hechicería la historia comienza cuando un chico de la aldea llamado kaotsu comienza a trabajar en una peculiar tienda y armaduras que sólo ofrece ciertos tipos de equipamiento para mujeres aventureras a través de su cuenta oficial de twitter la plataforma funimation confirmó que añadirá la adaptación al anime de las novelas ligeras escritas por kugane maruyama e ilustradas por sobbing overlord a su catálogo en méxico y brasil en su idioma original y con doblaje a español las novelas se publican a través de la editorial kadokawa desde el mes de julio de 2012 las novelas han inspirado tres temporadas al anime con tres episodios cada una producidas por los estudios madhouse estrenadas en julio de 2015 enero de 2018 y julio de 2018 respectivamente en el sitio oficial para la adaptación al anime de las novelas de género yuri escritas por yori miyasawa urasekai picnic se publicó un nuevo vídeo promocional para el proyecto en el que se confirma que su estreno está previsto para enero de 2021 la novela original se desarrolla en el mundo moderno pero existen puertas que pueden llevar a las personas al otro lado donde las extrañas leyendas urbanas y los mitos de internet resultan ser reales la estudiante universitaria zorao kamikoshi descubre una de estas puertas y por poco muere estando del otro lado hasta que es rescatada por otra chica llamada toriko nishina toriko tiene un aura misteriosa pero es hábil con las armas y parece que ella está buscando a alguien del otro lado juntas las chicas explorarán cada una de las puertas en el mundo. La plataforma Crunchyroll anunció a través de un comunicado oficial que la segunda temporada de la adaptación al anime de las novelas ligeras escritas por Gakuto Mikumu e ilustradas por Manazako y Strike the Blood ya se encuentran en su catálogo. Las novelas se iniciaron a publicar a través del sello editorial Dengeki Bunko de la editorial Kadokawa en el año 2011. La historia de fantasía de acción escolar comienza con Koyou Akatsuki, un chico considerado el cuarto progenitor, el vampiro más poderoso del mundo, que una vez se pensó que sólo existían leyendas en historias. En la zona de Itogami-miya especializada para demonios, una chica llamada Yukina Himeragi se le encomienda la tarea de vigilar al vampiro y si es necesario, cazarlo. En el sitio oficial para el manga escrito e ilustrado por Chico Mino, Sangatsuno Lion, se anunció que la obra tendrá un nuevo capítulo en la 19ª edición de este año de la revista Young Animal de la editorial Hakugensha el próximo 25 de septiembre. El manga se inició a publicar en la revista Young Animal de la editorial Hakugensha en julio de 2007. La obra inspiró un anime de 22 episodios producido por los estudios Shaft, estrenada en octubre de 2016. Una segunda temporada de 22 episodios se estrenó en octubre de 2017. En el sitio oficial para el manga escrito e ilustrado por Kosue Amano, Amanchu se reportó que la obra ha entrado en su arco final. El manga se inició a publicar en la revista Comic Blade de la editorial Mcgarden en noviembre de 2008. La obra inspiró una adaptación al anime de dos episodios producida por los estudios Jaycee Staff, estrenada en julio de 2016. Y una segunda temporada de dos episodios se estrenó en abril de 2018. Se anunció que el manga de género Yaoi, escrito por Naomi Guren, Muradase Kintaro, será adaptado a un corto de animación. Este corto se emitirá de forma previa en las primeras proyecciones del evento BLFest Boys Love Festival. El autor confirma en su Twitter que este corto de animación se realizará en el mes de diciembre de 2020. El manga se publica desde el año 2018. Gracias a las increíbles últimas palabras de su abuelo, la virginidad del joven y adorable Makoto es el objetivo de todos los profesores en su escuela que aspiran a ser el director. Huir a las montañas junto con su amigo de la infancia Kintaro será la respuesta a sus plegarias o a sus fantasías más salvajes. Y finalizamos con nuevas figuras. La primera es una figura escala 1-6 basada en la ilustración Cat Girl Shironeko-chan realizada por el ilustrador Mataro para marzo de 2021. Su altura es de 275 milímetros y su precio será de 17 mil yenes, 162 dólares. La siguiente figura es una figura escala tipo Figma basada en el personaje Naofumi Watani de la franquicia Tate no Yusha no Nariagari para junio de 2021. Esta figura tendrá rostros intercambiables y diferentes accesorios. Tiene una altura de 155 milímetros y un precio de 8 mil 800 yenes, 83 dólares. La siguiente figura es escala 1-7 basada en el personaje Maho Nishizumi de la franquicia Girls and Panzer para diciembre de 2020. Tendrá una altura de 240 milímetros y un precio de 15 mil 800 yenes, 150 dólares. La siguiente figura es escala 1-8 basada en el personaje Aiko Takamori de la franquicia The Idol Master, específicamente de la serie The Idol Master Cinderella Girls. Para el mes de febrero de 2021. Tiene una altura de 220 milímetros y su precio será de 17 mil 930 yenes, 172 dólares. Y nuestra última figura es una figura escala 1-4 basada en el personaje Shea Haulia de la franquicia Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo para el mes de julio de 2021. Tiene una altura de 320 milímetros y su precio será de 29 mil 700 yenes, 285 dólares. Y bueno, eso es todo por ahí. No olviden dejar su like y suscripción. Es totalmente gratis. Muchísimas gracias por tu apoyo aquí en el canal, pues ya somos más de 200 suscriptores. He olvidado mencionar que estos días no va a haber tantos directos debido a que se me han presentado unos pequeños inconvenientes con la universidad, además de que ya estamos finalizando. Entonces disculpen si no llega a haber mucha actividad en cuanto a directos. También cabe resaltar que estamos promocionando ediciones, así que si alguien se interesa, por favor, dejen su comentario. Y bueno, no sino más. Arigato gozaimasu y sayonara.